¡Wow! Esto es demasiada con... ¡Wow! 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 Esto es... ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Qué sexo! ¡Wow! 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 ¡Le hace chepe! ¡Mira todo eso! ¡Es... ¡Wow! Esto es genial. Genial, 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 genial. ¡Wow! ¡Hay demasiada y más para arriba! ¡A la torre! ¡Estoy en mi... ¡Wow! Te amo, Minecraft. Te amo. Me has dado el mejor mapa de... Singleplayer por ahora. Y fuck, tengo que ir para allá. Hop, 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 hop. ¡No! Fuck. Doggy, no me vas a tirar. En serio, te va mal. Saco el periódico y... ¡Uuuh! ¡Papá! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Lllllllllllllllllllllllllllllllf. yeah, bitch! Ok, aquí hay oro. No voy a agarrar tanto oro, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí hay más... Más y más cols. ¡Wow! No se queaba esto. Chicken. Hay más y más. ¡Wow! Es... Es impresionante la cantidad de cols que encontré aquí. Es una buena beta. Wow, demasiado buena Tengo que decirlo Pero algún día se tendría que cavar Así que Bueno, buena beta Creo que hay más arriba Dame call, bitch Creo que es toda ¿Sí? Explote muy bien esto ¿Cuánto tenemos? Tenemos bien poquito, como quiera Tenemos tres stacks de 64 No es poco Pero quisiera más Bastante más, demasiado Wow, bueno Nunca había encontrado un paquete así de iron Qué chido A ver, qué más A ver, qué más cojo Vamos a poner una tocha aquí Otra tocha aquí Queremos que todo esté Se me van las palabras otra vez ¿Qué? ¿Se me van las palabras? ¿En serio? ¿Otra vez se me fueron las palabras? En serio De repente me animo Y quiero hablar bastante Y put, me trabo No sé qué me pasa Es algo medio Demonio No sé qué pasa, la verdad Chiste es que sí Algo bien Pero creo que me pongo nervioso Algo así No sé, la verdad Chiste es que Sí, eso pasa Y después de esta grabación Tendré que crearme Mi cuenta de Twitter Aunque ustedes Lo verán después Ya que voy a subir Un video de eso Antes de subir Esta parte del video Ya creo que fueron Unas dos horas De grabación Y Bueno No creo que lo vean Antes Bueno, después No sé Vean el futuro Van a hacer algo de Del futuro Doggy Doggy ¿Qué haces allá abajo? ¿Qué tenemos aquí? Dos cofres Y esto Mugrero Podemos mover Ese spawner Pero Es mucha La lata Bueno A ver Upsi 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 Nope No hay nada Por aquí Que unlogue Listo Yo creo que ya Explotamos todo El gold Que podríamos explotar Así que vamos A la zona De diamantes Y buscar diamantes Con mis Spiny drills Así que Vamos directo A mi A mi Waypoint Este Race map No lo tengo ahí En la descripción Pero ya saben Cómo se llama Race Minimap Algo así se llama Hasta allá Aunque no lo uso La verdad no me gusta Usar ese tipo Ah es de noche Mira Es bueno Es bueno Si te pierdes Muy a menudo Así como yo Pero No No me gusta La verdad Es muy útil Pero No What the fuck What the fuck ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No entiendo No entiendo No entiendo Nada de lo que Está pasando aquí ¿Qué pedo? Ahora es un hombre lobo Bueno De aquí no salgo Hasta que se haga De día La verdad Ya que Voy a ir hacia abajo Primero No creo que me vean Digo que me Sientan Tal vez Si me van a sentir Pero Doggy Vas para abajo Bajan Bajan Doggy ¿Dónde está? Fuck you doggy Listo Ya quedamos En la zona De diamantes No es aquí Más abajo Listo Esta es la zona De diamantes ¿Qué tal Si las ponemos Directo hacia allá? Esta zona Vamos a poner Estas chicas Aquí ¿Y cómo las tenemos? Están mirando Están mirando hacia Hacia el otro lado Así que es de este lado A ver A ver A ver Quiero estar seguro De esto Están apuntando Hacia ¿No? ¿Qué tal así? A ver A ver Ah si están apuntando Así Entonces van hacia Atrás Esta si está puesta ¿Verdad? Esa La ponemos hacia atrás Esta hacia atrás Esta hacia atrás Y esta hacia atrás Listo Ahora si le damos Call Te meto gasolina Unos 13 Digo 12 Otros 12 Otros 12 Y otros 12 Para que todos Lleguen al mismo lugar Y así tendremos Una buena vista De lo que vamos a ver Buena vista De lo que vamos a ver Qué bueno Bueno ya que Estoy tonto A ver A ver A ver Estos Los tantitos De iron También Tenemos de todo Todo es bueno En esta pita Vamos a ver Cómo van Qué onda Cómo la béisbol Todo bien A ver Qué loco Se cayó aquí Esto Les abre el camino No hay problema Espera Siguen taladrando Verdad Ustedes chicas Sí Sigan taladrando Pero no están aquí Esta cosa Nomás se cayó Porque No vale Chepa Chepa ¿Por qué estás aquí? Fantasma De Chepa ¿Hay call? No Vamos a ver Si encontramos Diamantes En este caminito Estamos Bastante Estamos Bastante Lejos De la casa Tendría Que decirlo Muy lejos Holy shit Nope Nope Doggy No ataques Fuck you doggy ¿Entiendes? Fuck you No me explotes la mina No me explotes la mina Hijo En serio No me explotes la mina Son dos No me explotes la mina Por favor ¿Por qué no explotan? Digo Ni siquiera No hacen el chillido Es un mugrero Y a ver Wow Shit Doggy Me asustas Takadogi Esto es largo Tengo que decir Muy muy largo A ver Vamos hacia atrás Backing up Backing up Voy a ponerme Un poquito de cola Aquí Nueve Nueve Vamos a ponernos diez Y a Ah fuck No tengo nada De esto A ver A ver A ver Tengo madera Si tengo madera Cuatro Cuatro Y seis Ya sé multiplicar Okidoki Sigamos Llegamos 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 Bastante Cold Por el camino Lo cual Me encanta ¿Y qué es esto? Una cueva Interesante Encontramos Una cueva ¿Qué es eso Que está ahí? ¿Es un Ongo? ¿Esto es una Robin? No Esto es una Dungeon No no es una Dungeon Es una Robin Con algo de Una mina Abandonada Supongo Si es como Una mina Abandonada Si no pienso Explorarla En este capítulo Ya creo que Exploramos Bastante Nos veremos En otro capítulo Ya me cansé De este De andar grabando No sé cuántas horas Hemos grabado Creo que Había unas dos De repente Van a Van a Desaparecer Estos cuadritos De Cold Porque los voy a Minar Fuera de la Grabación Pero Lo demás Es Historia Y la casa También la voy a Terminar Fuera de la Grabación Chicos Este No es porque Voy a hacer No voy a hacer Tanta trampa La verdad Voy a usar Este nomás El comando De volar Ya que Se va a ser Más fácil Construir la casa Pero la madera Que tengo Es la única Que voy a usar Es lo que Les voy a decir Ya No es tanta trampa No mucha Pero es algo Buena Y a ver Ya siguen Ustedes siguen No ya se les acabó Ya se les acabó El morero Verdad Ninguno sacó Algo bueno Wow A ver Bueno chicos Dejamos este capítulo Aquí mero Ya es de día Así que Vean te chepe Los vamos a dejar Allá en la casa Cerca de la casa A ver Que packs Que packs Que packs Que packs Me tronó el cuello Que tenemos Por aquí ¿Cómo les va? Todo bien Vamos a la casa Chope Tengo hambre Y necesito comer A ver Vamos a andar Bien comidos Cuando lleguemos A la próxima grabación Y listo Corre gordo ¿Qué onda? ¿Qué hacemos aquí? Hay un pequeño Vendadito ahí En la casa Y nada más Hasta la próxima Chicos Bye Y esperen La de Livestream Lol Y Popo Los están esperando La de Livestream